Mi voz, por consiguiente mi voz, tantas palabras ensartadas en un murmullo. Bogotá 16 de noviembre de 1828, el libertador Simón Bolívar a Pedro Uriseño Méndez. La Gaceta de hoy, que aquí le incluyo, le comunicará el resultado y condena de los conspiradores y asesinos de la infame conspiración ejecutada. Mi existencia ha quedado en el aire con esta muerte, y con este indulto, y la de Colombia se ha perdido para siempre. Ya estoy arrepentido de la muerte de Padilla y de los demás que han perecido por la misma causa. En adelante, no habrá más justicia para castigar el más feroz asesino, porque la vida de Santander es el pendón de las impunidades más escandalosas. Francisco de Paula Santander. Oponerme a la dictadura era mi deber, so pena de incurrir en la nota del infame, desleal y falso magistrado. Y si porque me opuse se me califica de enemigo del libertador, ¿puedo vanagloriarme entonces? El libertador. El crimen de Santander se purificará en el crisol de la anarquía, pero lo que más me atormenta todavía es el justo clamor con que se quejarán los de la clase de Padilla. Tomado de un impreso anónimo que argumenta por qué José Prudencio Padilla no debe ser juzgado como traidor de la República. El documento está incompleto y fue publicado en la Gaceta de Colombia en 1828. Apelación a la razón. El general Padilla ha sido acusado de faccioso y se le persiguió orgullosamente. Él debió comparecer ante el tribunal terrible, pero imparcial, de la opinión pública y responder dignamente ante los jueces designados para conocer formalmente de su causa. En cambio, ganó la intriga de los enemigos ocultos de la República. Los primeros patriotas que ofrecieron sus servicios en la conquista de la libertad se convirtieron en sus más hipócritas agentes. El libertador. Dirán con sobrada justicia que yo no he sido débil sino en favor de ese infame blanco. Santander. Que no tenía los servicios de aquellos famosos servidores de la patria. Esto me desespera, de modo que no sé qué hacerme. Mañana me voy para el campo a refrescarme y ver si me consuelo un tanto de tan mortales cavilaciones. Beckett. Silencios cada vez más largos, tiempos enormes, enormes pérdidas, cada vez mayores. Él de respuestas, yo de preguntas, Artura de la vida. En la luz, una pregunta. A más cifras de tiempo, cifra enorme, tiempo enorme sobre su vida. Noviembre 15 de 1824. José Prudencio Padilla. Al respetable público de Cartagena. No es esta la primera tentativa con que los enemigos de mi clase han tratado de desconceptuarme delante del gobierno, delante de mis conciudadanos y delante del mundo entero. Carl August Gosselman. Padilla era un mulato grueso que se ganó la gratitud de sus compatriotas por sus triunfos sobre la flota en el lago interior de Maracaibo. Padilla. Ya se ve, yo no pertenezco a las antiguas familias, ni traigo mi origen de los corteses, de los pizarros, ni de los feroces españoles, que con su rapiña, su usura y su monopolio, amontonaron riquezas a costa de las atrocidades contra los desgraciados indios. Cordobés Moure. Por las venas del héroe del lago de Maracaibo circulaba la sangre de aquellos indomables guerreros africanos, que no doblegan la serviz ante ningún infortunio, que desafían a sus enemigos mientras les aliente un soplo de vida, aunque se les tenga atados de pies y manos. Padilla. Que sensible es a mi corazón, contemplar que los sacrificios que he hecho por mi patria y que me han adquirido el alto rango que obtengo, sean el motivo del celo, de la rabia y del negro odio con que me miran esos hombres, a quienes Colombia no debe sino traiciones e indiferencias. Aline Helg. Un pequeño grupo de blancos poderosos, reacio a renunciar a su pretendida superioridad racial en una posguerra con escasos recursos y pocas posibilidades de empleo, esgrimía el fantasma de la partocracia para silenciar a afrodescendientes prominentes. Mariano Montilla. He sido instruido de los bochinches de Cartagena que se reducen a dichos de los de color, animados por el comunicado de Padilla. Aline Helg. La visión de igualdad de Padilla reñía con aquella de los aristócratas cartageneros que rodeaban a Montilla, que percibían las exigencias de algunos pardos como manifestaciones de arrogancia y violaciones a la esfera privada. Mariano Montilla. Un caballero inglés me ha asegurado que se ha dicho públicamente que el señor general Padilla ha estado repartiendo armas a la gente de Getsemaní y a los esclavos. Dice que algunos ambos han comenzado a pedir por jefe al coronel Padilla. Aline Helg. Solo en el caso de Padilla, su discurso les permitió deshacerse de él. Negro. Un personaje de ficción. Damas y caballeros. Bienvenidos al teatro. Aunque el lugar es este y el momento es ahora, les hablaré desde un continente lejano. Desde un tiempo que ya no existe. Desde unos papeles encontrados en el futuro. Eso. Desde la verdadera patria. Que digo, que todo ha de ser provisorio como el acto de recordar. Así intentaremos restituirle a la historia su polifonía. Un, dos, tres. Damas y caballeros. Bienvenidos al baile. Un, dos, tres. Juan Francisco Sanz. Un vals que surge del siglo XVIII se convertirá en la expresión más decantada de la sensibilidad burguesa emergente. Un narrador anónimo. A las nueve de la misma noche fuimos al baile a que estábamos convidados. La reunión era brillante por el número, belleza y elegancia de las señoras y lo suntuoso del salón. Perfectamente adornado e iluminado. Cada vez que Bolívar se queda dos o tres días en un lugar, da un baile o dos. En los que danza con botas y espuelas. Y hace el amor a aquellas que gustan de complacerlo en ese momento. Un, dos, tres. Padilla. El padre de familia ha reprobado en mí la concurrencia a uno de los bailes de esa sociedad. Con una señora que no es mi esposa, porque la iglesia no ha querido que lo sea. Y lo ha reprobado supuestamente por haber ofendido la decencia y la moral pública. Otro narrador anónimo. Un, dos, tres. Un, dos. En cuanto a los hombres, la mayor parte eran jefes y oficiales del ejército colombiano y del Estado Mayor del Libertador Simón Bolívar. Un, dos, tres. Menos a los modales cultos de una sociedad distinguida. La música y la coreografía del vals encarnan una revolución social en sí misma. Las guerras suelen ganarse primordialmente en la opinión pública. Y un baile constituía en aquel entonces la más fiel demostración de que las cosas habían vuelto a la calma. Montillas. No sé qué desaire quisieron hacer a su moza que es una pardita hermana de Romero y que vive con él públicamente. El general Bermúdez dio un baile en el cual se encontraban solo cuatro damas de distinción. Todas las otras eran gente de color o negro. Pareciera que la condición sine qua non de un baile es la paz social. Y esa es precisamente la fuerza simbólica que tiene un acto de esta naturaleza en medio de un conflicto bélico. Demostrar que todo está bien, aunque no sea cierto. Montilla. Mauricio Romero. Hijo de Pedro Romero y hermano de Anita Romero. La amante de José Padilla es un sedicioso enemigo de los blancos. Padilla. Hipócrita. Mejor dijera que se ofendió su orgullo y su soberbia aristócrata al ver en el baile a una señora cuya familia ha cooperado a levantar el edificio en que la nobleza quiere se le erijan altares. ¿Es acaso este el primer baile al que he conducido a esta señora o el primero en que han alternado con ella esas privilegiadas? Más, valses y contradarses a la alternancia. Eso era lo que sonaba entonces y nada más. Estos nuevos bailes se constituyen en un correlato de los nuevos tiempos, en los que los resabios de la antigua política dan paso definitivo a las nuevas élites de poder. Yo creo que no han sido estas virtudes las que animaron al padre de familia para reprobar mi concurrencia al baile con esa señora, contra la cual ha dejado correr la mordacidad de su pluma. Todo el mundo sabe la clase de señora que es, la clase a la cual ella pertenece. El deseo de vejar y de degradar a esta clase han sido sus únicas intenciones. Montilla. Al volver a Cartagena, Padilla organizó un baile en su casa sin convidar una sola blanca. Aviso. Un pardo honrado. En el café bollería y garito del señor Cayetano Corrales, situado en la calle de San Agustín, se admite el dinero de todo el que tenga la necesidad de ir allí a gastar. Aviso. Otro pardo honrado. Pero solamente tienen derecho a tomar asiento, tertuliar, jugar a las barajas, entrar y salir como gusten los señores de alta categoría. Aquellos, pues, que llaman blancos, procedentes de la sangre azul. Padilla. Padilla. Esos hombres que cada día redoblan sus ataques y minan el santo edificio de la libertad y de la igualdad del pueblo. Padilla. ¿Por qué no vinisteis a allanar la toma de esta plaza, sacando las fuerzas españolas de la bahía y haciendo rendir los castillos de Boca Chica? Juan Francisco Sanz. En el contexto de una batalla, donde el fragor impide reconocer voz alguna de mando, la música constituía un medio de comunicación indispensable. Pero además, las bandas se ocupaban de infundir valor a los suyos y con el ruido metían miedo a los otros. Montilla. He sido instruido de los bochinchas de Cartagena que se reducen a dichos de los de color, animados por el comunicado de Padilla. Algunos amos de Getsemaní han comenzado a pedir por jefe al coronel Padilla. El libertador. Un, dos, tres. El espíritu que Padilla tiene con respecto al gobierno y al sistema merece muy bien la atención del gobierno. Creontes. Que en griego significa gobernantes. De un hombre así no puedo dudar que sabrá mandar tan bien como ejecutar las órdenes que reciba. Un, dos. Y cuando tenga que afrontar el tumulto de la batalla, será un valeroso soldado que permanecerá firme en su puesto. Padilla. Un, dos, tres. Compañeros. Un, dos, tres. La palabra del honor está abierta. Un, dos, tres. Un, dos, tres. El enemigo nos ataca y nosotros lo esperamos. ¿Qué mayor gloria podríamos esperar? El libertador. La igualdad legal no es bastante para el espíritu que tiene el pueblo, que quiere que haya igualdad absoluta, tanto en lo público como en lo doméstico. Y después querrá la pardocracia, como es su inclinación natural y única, el exterminio de la clase privilegiada. Padilla. Un, dos, tres. Me insultan por ser de la clase que se llamó de pardos en los tiempos de la tiranía. Clase que se llamaba ruin, oscura y se apellidaba con dicterios ignominiosos. Yo me abstengo de toda reflexión sobre este particular, porque es una cuerda que al tocarla afecta gravemente mi corazón. Los hombres no se juzgan por el tono de su piel, sino por la grandeza de sus acciones. Santander. Yo no sé cómo pueda destruirse el germen de la pardocracia. Nada les gusta y todo les incomoda. Ellos lo quieren todo exclusivamente. Pero debo ser justo con Padilla, que hasta ahora es de los menos chisperos. Colombianos, morir o ser libres. Carl August Gosselman. El 2 de octubre, hoy, día del fusilamiento de Padilla, él marchó altivo vistiendo uniforme de general de división y solo atendía las exhortaciones del religioso que lo acompañaba llevando un crucifijo. El libertador, que el nombre del general de división, José Prudencio Padilla, sea borrado de todos los registros, listas, archivos y cualesquiera otro donde se haya escrito. Hay pues, más o menos, mucho más o menos, hace poco, muy poco, todos estos últimos tiempos son los últimos, extremadamente poco, casi nada, algunos segundos más o menos, lo bastante para marcar una vida. Muchas cruces por todos lados, trazos inborrables. Un testigo. Con respecto a Cartagena, diré que vuestra excelencia se ha formado una idea muy exagerada del suceso. Los pasos dados por Padilla en esta ciudad y la conducta que observó contigo, manifiestan, sin dejar duda, que no tiene partido alguno. República de Colombia, Comandancia General del Departamento de Marina. Montpost, marzo 13 de 1828. José Prudencio Padilla, al señor General Mariano Montilla. A mi llegada a esta plaza el día de ayer, 12 del corriente, he dado cuenta al Supremo Poder Ejecutivo e igualmente a la Gran Convención, reunida en Ocaya, de los desgraciados acontecimientos ocurridos aquí, esperando su contestación para presentarme o no en esta citada plaza al ejercicio pacífico de mi empleo. Mientras viene su contestación, sigo a la dicha ciudad de Ocaya a ofrecer a la Gran Convención mi espada en su defensa. Constitución del Estado de Cartagena de Indios. De que resulta que así respecto al gobierno, como de los ciudadanos, aquella máxima de la razón sancionada por el Evangelio, haz con los otros lo que quisieras que hicieran contigo, no hagas a otro lo que quisieras que contigo hicieran, es el primer principio social y el sometimiento a las leyes, el competio de todos los deberes, así del gobierno como de los particulares. Acto II. La conspiración. Reparto. Bolívar, que en su distorsión y alteración es identificado con Creonte, un gobernante. Magdalena Padilla, que en su distorsión y alteración es identificada con Antígona. Negro, que en su distorsión y alteración es identificado con Padilla. Becket, que en su distorsión y alteración es identificado con la voz de quien les narra. Voces de vecinos, amigos, coroneles, sacerdotes, jueces que sin distorsión y alteración ayudan a completar el relato. Negro. Bien. Después no digan que no entienden. Señores, contra su voluntad asistirán ustedes a una sesión de espiritismo, a una pequeña escena familiar, fragmentario, provisional, arborescente, incompleto será este relato, como lo es el territorio que denominamos memoria, porque hablar en nombre de los recuerdos no es hacer memoria, sino convocar a los espíritus. Cartagena, 22 de marzo de 1828. Magdalena Padilla, al señor Daniel Amén. Muy señor mío, deseo acreditar a la superioridad con testimonio respetable cuál fue la conducta de mi hermano, el general José Padilla, en ocurrencias que tuvieron lugar en esta plaza el mes de marzo próximo pasado. Esta voz, estas voces, ¿cómo saber si no es un coro o una sola? Cosas dichas a mí, a quién más, de quién más. Cerrar los ojos con firmeza, intentar ver otro, cerrar los ojos con firmeza, intentar ver a un tercero, mezclar todo eso. El negro, lo que ha decidido hasta acá, ¿era verdad? ¿era un recuerdo o era un sueño? Magdalena. Muy señor mío, ¿sabe usted si en esta ciudad se advirtieron algunas riñas antes de que se diera a luz la exposición de los militares a la Gran Convención? Bogotá, 10 de marzo de 1828. Bolívar, al presidente de la Gran Convención. 26 miembros de la Gran Convención recibieron con aplausos un oficio de padilla en que les daba parte de su revolución y le decretaron gracias por este acto abominable. Otro negro. Lo acaecido hasta acá, ¿era verdad? ¿era un recuerdo? ¿era un sueño? Yo por ahora trato solo de reunir estos testimonios privados, por si ellos pueden ser bastantes para la defensa de mi hermano. Cartagena, 8 de abril de 1828. Un general amigo al libertador. Mi apreciado amigo y compañero, no quiero hallarme en más bochinches, pues sabrá usted que aquí los hemos tenido y muy buenos, dirigidos por el señor Santander, valiéndose del sambo general Padilla, quien a la cabeza del pueblo destruyó las autoridades legítimamente constituidas y se proclamó comandante general e intendente, proscribiéndonos a todos como amigos del libertador y de la tiranía. Tu vida aquí, tu vida aquí, 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 aullidos, golpes en el cráneo, todo el rostro en el lodo, la boca, la nariz ya sin aliento y aullidos en el lodo, aquí, aquí, hasta el tuétano, hasta que al fin no hay cifras. Bueno, está visto, la vida aquí, esta vida, él no puede. Deseo acreditar con testimonio respetable cuál fue la conducta de mi hermano, el general José Padilla, en ocurrencias que tuvieron lugar en esta plaza, si usted oyó o entendió que en aquellos días o los anteriores hubiese proyectos de guerra entre las clases del vecindario o de este contra el gobierno. La exorbitancia de las pretensiones de la oposición enerva el celo de mis amigos y ahoga sus mejores ideas. Ellos se muestran imparciales, mientras los otros están... Muy, señor mío, le pregunto si oyó o entendió que en aquellos días o los anteriores hubiese proyectos de guerra entre las clases del vecindario o de este contra el gobierno. Señor Vicente García, un juez. Muy, señora mía, creo que hallándome en la investidura de juez y exigiéndome usted calidad de tal testimonio de lo ocurrido, no debo acceder a la solicitud dicha. 13 de marzo de 1828, El Libertador. Yo no veo en nuestros contrarios sino ingratitud, perfidia, robo y calumnia. Semejantes monstruos son indignos de nuestra clemencia y debemos castigarlos, porque el bien general así lo exige. Muy, señor mío, le pregunto si sabe que mi hermano, el expresado General Padilla, trató de cerrar las puertas y recoger los pocos soldados que habían quedado para cuartelarlos y guarecer los puestos abandonados. Señor Joaquín José Jiménez, un vecino. Muy, señora mía, por no haber sido testigo ocular ni haber presenciado los acontecimientos que usted refiere en su anterior, no me constan de propia deuda. Esos señores han anulado de hecho mi amnistía y con este solo hecho nos han condenado a una guerra civil. Este espectáculo no es sino el recuerdo desmenuzado, historias reconstruidas desde el hoy. Esta noche será una noche de perder y encontrar, volver a perder y volver a encontrar, y volver a perder y volver a encontrar, y volver a perder y a encontrar una vez más. El diálogo a continuación se realizará de manera rápida, intercalando la voz de Magdalena con las voces de los testigos dando respuesta a sus cartas. Muy, señor mío, deseo acreditar con testimonio respetable cuál fue la conducta de mi hermano, el general José Padilla, en ocurrencias que tuvieron lugar en esta plaza. Si usted oyó o entendió que en aquellos días o los anteriores hubiese proyectos de guerra entre las clases del vecindario o de esta contra el gobierno. Muy, señora mía, si no me hallara con la investidura de juez de tal, me prestaría a lo que usted solicita. La contestación que he suplicado a usted a mi carta anterior es puramente privada, como la de un vecino honrado que ha estado presente a los sucesos de esta plaza. Muy, señora mía, en los días que hubo lugar las ocurrencias, los dos primeros permanecí en mi casa y solo salí los demás. Si fuese necesario, lo solicitaré judicialmente, pero entre tanto yo espero que usted se sirva a contestarme lo que sepa a las preguntas que contiene en honor y en conciencia. Muy, señora mía, mi carácter genio y mal es notorio me tiene reducido a mucho tiempo a vivir encerrado en casa sin salir de ella. Con este motivo nada me consta. Muy, señor mío, le pregunto si oyó o entendió que en aquellos días o los anteriores hubiese proyectos de guerra entre las clases del vecindario o de este contra el gobierno. Muy apreciada señora. Siento sobremanera no poder satisfacer a sus preguntas, porque como es público y notorio, yo de mi parroquia no me aparto, sino cuando la necesidad en el cumplimiento del ministerio lo exige. Antígona, se ríen de mí, oh varones opulentos de la ciudad, a ustedes los tomo por testigos. Yo por ahora trato solo de reunir a estos testimonios privados, por si ellos pueden ser bastantes para la defensa de mi hermano. De un tal José María Trivinos, un tal José María Trivinos, un tal María Trivinos, un tal Margarida González, un tal Jiménez, un tal María Gómez, un tal Vicente García. Hasta el 7 del siguiente no he estado, muy señora mía por consiguiente, muy señora mía me encontraba enfermo, y por consiguiente cualquier contestación, mi apreciada señora. Una generación no libera a la siguiente, un dios se encarniza con ella sin darle reposo. Negro. Lo acaecido hasta acá era un recuerdo. Allá arriba algo se enciende, escenitas de plaza. ¿Era verdad? Escenitas en el lodo. O era un sueño. En fin, no tardaremos mucho en ver los resultados. Bogotá, 1828, cinco días después de la noche del 25 de septiembre, día de la conspiración septembrina, El Libertador. Ya usted sabrá que hemos escapado de una horrible conspiración, pero que se ha descubierto perfectamente, y se castigará lo mismo. El general Santander, el general Padilla y el coronel Guerra eran los principales promovedores. Montilla. Vistos estos autos seguidos contra los conspiradores que asaltaron la casa de su excelencia El Libertador Presidente la noche del jueves 25 del mes pasado, el general José Padilla, quien debió haberse puesto a la cabeza de la tropa insurreccionada, resulta comprendido en el delito de traición y conjuración. Algo se enciende. Algo se enciende. E incorporándose con las demás tropas que allí había, se quedó en el patio interior. Que en los momentos de aquella conflagración horrorosa se oyeron a diversas partidas de los conspiradores proclamar al general Padilla y preguntarse unos a otros si ya estaba a la cabeza. Que el general José Padilla, bajo el pretexto especioso de sostener la convención, concitó aquella conspiración y que por lo tanto se le haya incurso en la pena que impone el artículo 26, tratado octavo, título 10. Quiero acreditar con testimonio respetable cuál fue la conducta de mi hermano, el general José Padilla, en ocurrencias que tuvieron lugar en esta plaza. Si no es verdad que ahora o pocos días después de la venida de dicho señor general Montilla, está infundido el recelo y contrariado a los ánimos. En esta naturaleza inflexible se reconoce a la hija del indomable Edipo, no ha aprendido a ceder ante la desgracia, habla Creonte. Que en griego significa gobernante. No hay peste mayor que la desobediencia. Ella devasta las ciudades, trastorna a las familias y empuja a la derrota a las lanzas aliadas. Habla el libertador. Se mandarán, para que los expulse, diferentes individuos. Dos ya murieron y se han pasado por las armas cinco entre asesinos y conspiradores. El coronel Guerra será ahorcado hoy y seguirán los demás con rapidez, porque es preciso matar esa conspiración. Habla Creonte. En cambio, la obediencia es la salvación de pueblos que se dejan guiar por ella. Es mejor, si es preciso, caer por la mano de un hombre que oírse decir que hemos sido vencidos por una mujer. Son de los mismos. Nos van a matar a todos, Magdalena. Son de los mismos. Aquí no hay ley, Antígona. Son de los mismos. Aquí no hay país. Aquí no hay país. Quédate quieta, Antígona. Son de los mismos. Quédate quieta, Magdalena. No grites, no pienses, no busques. Son de los mismos. Quédate quieta, no me digas lo imposible. Quédate quieta, Magdalena. 29 de marzo de 1828. El Libertador, Astanislado Vergara. He recibido ayer la apreciable carta de usted y estamos perfectamente de acuerdo sobre el juicio de Padilla, que debe verificarse aquí en Bogotá. Antígona, el Libertador. Entonces, ¿qué estás esperando? Tus palabras me disgustan y ojalá me disgusten siempre, ya que a ti mis actos te son odiosos. ¿Qué hazaña hubiera podido realizar yo más gloriosa que dar sepultura a mi hermana? Bolívar. Doy órdenes de mandar tropas contra Padilla si resiste. Yo he puesto en acción toda la fuerza de la República sobre el Magdalena por evitar una guerra civil y para castigar una gran traición. Antígona. Todos los que me están escuchando me colmarían de elogios si el miedo no encadenase sus lenguas. Pero los tiranos cuentan entre sus ventajas la de poder hacer y decir lo que quieren. Bolívar. Qué insensatez. ¿Para qué necesitaré yo de Colombia? Hasta sus ruinas han de aumentar mi gloria. Serán los colombianos los que pasarán a la posteridad cubiertos de ignominia. Pero no yo. Creonte. Nunca un enemigo mío será mi amigo después de muerto. Él se registró en el arte de la palabra y en el pensamiento, sutil como el viento. Y dotado de la industriosa habilidad, más allá de lo que podría esperarse, se labra un camino, unas veces hacia el mal y otras hacia el bien, confundiendo las leyes del mundo y la justicia que prometió a los dioses observar. Bogotá, 23 de octubre de 1828. El libertador. La conspiración está casi aniquilada. Todos los días se aprehenden malvados y se les castiga conforme a su culpabilidad. Han sido castigados de muerte 14 y de estos han sido Padilla, Guerra, el coronel, el comandante Silva de artillería y cuatro oficiales más, con unos cuatro soldados y un sargento de los que vinieron a asesinarlo. Se han confinado más de 20 y quedan varios juzgándose, en los cuales hay cuatro de los principales actores, sin contar en ellos a Santander, que seguramente debe ser el principal de todos, pero que ha tenido la fortuna de que no lo condenen de llano en plano, pero sobra causa para condenarlo a lo que se quiera. Y tal como dijo el muerto, nada volvió a ser lo mismo, aunque todo siguió siendo igual. Que este ejemplo sirva a la república. Negro es mi nombre y negro es mi apellido. Parece poesía, pero no lo es. Mi nombre es negro, porque nadie se animaría a llamarse como yo. Entonces digo que negro, descendiente de negro soy, y que he llegado a este teatro como un viajero cuyo único bagaje es sí mismo, para ser escribano de la negritud, que testimonia los hechos pasados del desván de la memoria, previa a este circo de todos para todos que se fundó en la ciudad de Colombia. Acto tercero. El juicio. Declaración hecha al señor general José Padilla. En la ciudad de Bogotá, a los 26 días de septiembre de 1828, en la pieza del cuartel del batallón Vargas, donde se haya arrestado el señor general José Padilla, se le recibió juramento. Nombre. José Prudencio Padilla. Edad. Edad, 44 años. Natural de. Río Hacha. Nombre. Simón Bolívar. Edad, 47 años. Natural de. Caracas. ¿Tuvo noticia o supo de algún modo de la horrible conspiración para quitarle la vida a su excelencia el libertador presidente y asaltar su casa? ¿De qué modo hubiese debido pagar por haber actuado siguiendo mis propios principios? ¿En dónde se hallaba la noche del día de ayer, especialmente desde las 10 de ella hasta el amanecer del día de hoy? ¿De qué modo hubiese debido pagar por haber actuado siguiendo mis propios principios? ¿La urgencia del testimonio habría sido la esperanza del porvenir? ¿Todos los que hubiesen dicho sí, habrían mentido? ¿Qué historia debería haberse recontado a un hombre abragonzante? ¿Haber creído en el progreso habría significado que hubo ya un progreso? ¿Hubiese seguido diciendo la verdad aunque no conviniese? ¿Qué oscuro instinto lo habría ayudado a salvarse? ¿Habría estado dispuesto a marcar la diferencia? ¿Hubieran sido las palabras del último refugio? ¿A partir de qué punto no hubiese habido retorno? ¿Tuvo noticia o supo de algún modo de la horrible conspiración para quitarle la vida a su excelencia el libertador presidente y asaltar su casa? ¿A partir de qué punto no hubiese habido retorno? ¿Por qué debería haber hablado en lugares donde era irrelevante hablar? ¿Por qué habría callado en momentos en que era imprescindible hablar? ¿Se hubiese podido escapar de la espiral obsesiva del tiempo y la memoria? ¿Deberían haberse respetado las reglas históricas del hombre? ¿Cuántas veces más habría actuado en contra de su conciencia? ¿Hubiese sido el hombre un sujeto memorable? ...que han perecido por la misma causa. En adelante no habrá más justicia para castigar el más peroso asesino. Porque la vida de Santander es el pendón de las impunidades más escandalosas. Lo peor es que mañana le darán un indulto y volverá a hacer la guerra a todos mis amigos y a favorecer a todos mis enemigos. Su crimen se purificará en el crisol de la anarquía. Pero lo que más me atormenta todavía es el justo clamor con que se quejarán los de la clase de piar y de padilla. ¡Ay! ¡Qué tarde nos parece que ves la justicia! ¡Oh, irreparables y sin mortales errores de mi mente extraviada! ¡Oh, sentencias llenas de demencia! ¡Mueres en tu juventud y tu muerte! ¡Ay! No ha sido causada por una locura tuya, sino por la mía. Te has dejado llevar por un exceso de audacia y te has estrellado contra el trono elevado de la justicia. Expías sin duda alguna falta ancestral. Se aproxima la hora en que lamentaciones de hombres y mujeres llenarán tu palacio. Contra ti se concilian como enemigos todas las ciudades en que las aves de anchas alas, las fieras o los perros, han llevado restos despedazados de los cadáveres y un olor inmundo hasta los hogares de esos muertos. Vean aquí, ahora, cómo se echa abajo la antigua justicia con leyes nuevas. Si la causa de este asesino saliera victoriosa, todos los hombres se complacerán en semejante crimen para lograr con manos impunes. No habrá ya, en efecto, ojos flechados contra los hombres, ni cola que persiga sus crímenes. Todo lo dejarán hacer. Todos sabrán que ya no hay descanso ni remedio a tales miserias, ni refugio contra ellas, ni aún consuelos ilusorios. Constitución del Estado de Cartagena de Indias De que resulta que así, respecto del gobierno, como de los ciudadanos, aquella máxima de la razón sancionada por el Evangelio, haz con los otros lo que quisieras que hicieran contigo, no hagas a otro lo que no quisieras que contigo hicieran. Ese es el primer principio social y el sometimiento a las leyes, el compendio de todos los deberes, así del gobierno como de los particulares. Negro es mi nombre. Y negro mi apellido. Parece poesía, pero no lo es. Mi nombre es negro. Porque nadie se animaría a llamarse como yo. Entonces digo que negro descendiente de negro soy y que he llegado a este teatro como un viajero cuyo único bagaje es sí mismo para ser escribano de su negritud. Que testimonia los hechos pasados del desván de la memoria. Prevea este circo de todos para todos que se fundó en la Ciudad de Colombia. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.